En la última parte del seminario, con las intervenciones de Pablo López y Marco Díaz-Marcha, que creo que en esta facultad necesitan de poca presentación, tenemos la suerte de contar con ellos. Empezamos con Pablo, creo, Pablo López Álvarez, de la democracia económica al Unistat, Franz Neumann, el derecho y las fases de la crisis europea, y como sabéis, Pablo es un buen conocedor, tal vez el que más domina la teoría crítica del pensamiento del siglo XX en esta casa, así que espero que disfruten de su cuenta. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan generosa, y gracias por supuesto por todo el trabajo implicado en una organización como la de este seminario, por la invitación a participar en él. El síntoma es podido estar ayer en las ponencias, porque me hubiera interesado seguir esa secuencia y colaborar también a ese trabajo común en el que consiste cualquier seminario. Mi idea, un elemento que quería presentar como una línea más dentro de las oposiciones ante el Estado y el derecho, y también para incentivar una posible línea de problematización de la cuestión jurídica y de la cuestión estatal, es la obra de Franz Neumann. Bueno, ya he tenido alguna ocasión de presentar la figura de Neumann en esta casa, y creo que por eso mismo es una figura algo conocida, aunque sea de referencias indirectas. Lo primero que creo que es necesario decir es que Neumann es obviamente vinculable al grupo que constituye el Instituto para la Investigación Social de Frankfurt, porque inmediatamente nuestra mirada se dirige al grupo de la teoría crítica, de la así llamada también Escuela de Frankfurt, y desde luego yo llegué a Neumann a través de la teoría crítica, lo cual define obviamente una determinada aproximación y seguramente también unas implicaciones en la lectura, que quiere decir que no llegó a Neumann desde Kelsen o desde Carl Schmitt, sino más bien desde Adorno, Benjamin, Horkheimer y Pollock, y la manera en la cual se articulan los diagnósticos en torno a la naturaleza, a la estructura y a la praxis del nacionalsocialismo, en particular ese inmensos pleno de Neumann, que es el Behemoth del año 42. Y sin embargo, creo que para comprender las posiciones de Neumann en Weimar y la comprensión que realiza Neumann de las distintas fases de la crisis europea, de la guerra civil europea, de ese periodo tan intenso, política y socialmente, que es el periodo de entreguerras, el ascenso del nacionalsocialismo, la segunda guerra mundial, la restitución de los órdenes parlamentarios, en las condiciones del pacto social posterior a la segunda guerra, para comprender todo ese desarrollo tan intenso, es más bien necesario desvincular las posiciones de Neumann con respecto a las posiciones de la teoría crítica, o no es fácil encontrar trayectorias paralelas, al menos en el periodo de Weimar. Y Neumann no es un miembro del Instituto para la Investigación Social durante el periodo de Weimar, sino que más bien su relación con la teoría crítica se consolidará más bien el exilio norteamericano, más bien en relación con Marcuse y con algunos diagnósticos políticos de Marcuse, pero en el periodo de Weimar, la figura de Neumann es una figura que no responde exactamente a los patrones que podríamos hacer homologables a un cierto tipo de intelectualidad judía, sino que habría que ubicarlo con toda claridad en la tradición política y militante de la socialdemocracia alemana y del movimiento obrero alemán. Neumann es un abogado laboralista, es un abogado laboralista en ejercicio, esto es alguien que se tiene que tratar cotidianamente con el problema del Estado de Derecho, que no conoce el Estado de Derecho desde una perspectiva académica, sino más bien en su ejercicio cotidiano, digamos, como abogado de algunos sindicatos, el sindicato del metal, uno de los trabajadores alemanes, en el despacho que comparte con Frenkel, en el trabajo que realiza con uno de los padres de la Constitución alemana, uno de los padres, uno de los redactores del texto, de Weimar, como fue Hugo Sintzheimer, esto es un constituyente vinculado al Partido Socialdemócrata y que es responsable de algunos de los aspectos que más interesan a Neumann del texto constitucional de Weimar. Quizá en todo caso podría vincularse a Neumann con la teoría crítica, con el adorno que se encuentra durante aquellos años estudiando en Viena, con la segunda escuela de Viena, o con el Benjamin que está pensando las cuestiones de la violencia o de la crítica del arte durante los años 20, y gestándolo por ahí todos los pasajes, quizá podría vincularse a partir de una cierta atmósfera que obviamente no es excepcionalmente percibida por la teoría crítica, que sería la atmósfera del final de las condiciones de la vida burguesa. La idea de que ese periodo completamente determinante para la constitución de las condiciones de la vida en el siglo XX, el periodo de la gran expansión planetaria de las naciones capitalistas, en la segunda mitad del XIX y en las primeras décadas del siglo XX, ha producido un conjunto de modificaciones, también en la estructura misma y en la fortaleza misma del Estado, en las capacidades interventoras del Estado y constituyentes del Estado, pero igualmente en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la estructura de clases de los estados occidentales, que obligan a pensar en el derrumbamiento de una época, en el fin de una época, en el fin de una época que podríamos llamar burguesa, utilizando el lenguaje de la época, la demanda de un lenguaje político nuevo, de un lenguaje constitucional nuevo, de la misma forma que, ya digo, desde parámetros, yo diría que Reductibles, Adorno o Benjamin, están pensando en el decaimiento de las condiciones de la vida burguesa a la que estaban naturalmente destinados. Y en este sentido subrayaría que quizá Neumann, pero diría que esto forma parte más bien de una conciencia bien extendida generacionalmente, y que se incluiría también al problema de la técnica y también al problema del Estado y también al problema del totalitarismo, cuáles son las condiciones en las cuales queda habilitado el Estado, el Estado posterior a la Primera Guerra Mundial y no antes, sino antes para determinar de una manera exhaustiva las condiciones de existencia de los individuos y de las poblaciones, a través de intervenciones masivas en el ámbito de la producción, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito también militar y policial, capturar, por lo tanto, la demanda, la exigencia de un nuevo lenguaje constitucional que Neumann ve representado de una manera relativamente adecuada en el texto constitucional de Weimar del año 19, por las inmensas innovaciones constitucionales que implica en relación con otros textos de la época. Entonces, plantearía de entrada la presentación de la figura de Weimar, de Neumann, en esos términos, en los términos de alguien que perteneciendo a la tradición del movimiento obrero alemán y está encontrando en el nuevo lenguaje constitucional una forma de pensar la democracia y una forma de pensar la revolución que son completamente nuevas. Son completamente nuevas que cristalizan exigencias políticas y sociales anteriores, pero que han encontrado en esa formulación un lenguaje distinto. Y seguramente, yo cuando tengo que hablar no solo de Neumann, sino de cualquier otro de los representantes de la teoría crítica o en general de cualquier otro de los pensadores de la época, una de las cosas que creo que es conveniente tener en cuenta es que seguramente nos es completamente inaccesible, completamente inaccesible el sentido o la manera en la cual resuena para alguien como el joven Neumann de los años 20 en un joven militante socialista que ha participado en los consejos de soldados y obreros de las revoluciones alemanas que seguramente nos es inaccesible el sentido con el cual resuena la palabra revolución, la palabra revolución o la palabra democracia. Una de las tentaciones de las cuales tendríamos que estar en condiciones de desprendernos, aunque es bien difícil, es imaginar que lo que resuena cuando Neumann piensa o cuando la tradición del movimiento obrero alemán piensa la idea de la democracia o la idea de la revolución o la idea de la constitución o la idea del trabajo, sus resonancias son parecidas tanto a las anteriores como a las posteriores. Yo diría que la forma en la cual ahí se piensa el problema de la democracia tiene un sentido diferente o resuena de una manera diferente como había resonado hasta entonces y de la misma manera diría que resuena de una forma en la que nunca volvería a sonar. En la que nunca volvería a sonar el concepto de democracia, el concepto de revolución y lo mismo se podría decir quizá con el término arte o con el término experiencia. Y para dar seguramente testimonio de ello es importante como última advertencia inicial tener en cuenta que Neumann es alguien que nace en el año 1900 que por lo tanto durante el periodo de Weimar es una persona joven y que vive y que participa de los dilemas de las tensiones de la época de una manera absolutamente comprometida de manera que se produce algo que no siempre es el caso en el estudio de otros autores y de otras épocas y es que en un periodo de tiempo extraordinariamente corto se da lugar a numerosas variaciones a numerosas correcciones a esta posibilidad de repensar los implícitos de cada una de las posiciones teóricas hay que tener en cuenta que los primeros escritos significativos de Neumann son del año 28-29 28-29 que por lo tanto en ese periodo brevísimo de tiempo que sería el periodo de una década un poco más de una década digamos entre el 29 y el 42 el 29 y el 42 se produce para Neumann todo el conjunto de circunstancias que tienen que ver con la consolidación y con la amenaza con la consolidación y la caída del régimen republicano alemán de la primera república democrática en territorio alemán el ascenso del nacionalsocialismo posteriormente la segunda guerra mundial la restauración de la democracia en las condiciones de la Alemania dividida en el pacto social posterior a la segunda guerra mundial y que en un periodo de tiempo yo digo relativamente breve estamos en condición de seguir variaciones correcciones matizaciones verdaderamente fundamentales verdaderamente fundamentales en un contexto como seguramente es innecesario recordar es un contexto en el cual las distinciones políticas tradicionales no son válidas no son válidas y en la tradición del pensamiento en la cual se mueve Neumann es frecuente encontrar articulados o hibridados referentes smithianos referentes de Rosalus en Burgo la que se ha hablado antes también referentes vinculados a juristas como Germán Geller o como Calrena obviamente consideraciones leninistas todas las cuales articulan seguramente una manera de pensar la constitución la revolución y el derecho que no siempre es fácil de presentar de una manera coherente intentaría hacer mención algunas de las posiciones de Neumann advirtiendo de entrada que no siempre es fácil dar una imagen compacta y que cada una de las posiciones del joven militante socialista que es Neumann está sometida a correcciones relativamente profundas para tener en cuenta que por ejemplo uno de los elementos que determina claramente la doctrina jurídica de Neumann durante el periodo de Weimar es obviamente su relación personal y su relación intelectual con Carl Schmitt y una cierta idea una cierta idea que tiene en Neumann al menos tanta presencia como en Benjamin en torno a las consideraciones de la democracia de la homogeneidad de la homogeneidad que sirve de base a la democracia y sobre todo las tensiones fundamentales entre el principio democrático y el principio del Estado de Derecho las tensiones fundamentales que Neumann asume como propias entre el principio digamos de lo correspondiente al Registrat la dimensión Registratlich y a la dimensión democrática como dimensiones antagónicas como dimensiones antagónicas y como parte del conflicto que también se trata de gestionar en el lenguaje jurídico de la época de que manera se articulan o de que manera colisionan o de que manera entran en conflicto insalvable las dimensiones de la antigua tradición del Registrat con respecto a las demandas democráticas consolidadas en el momento del ascenso definitivo de las masas trabajadoras como sujetos políticos genuinos que es el problema que en gran medida diría que trata de pensar Neumann insisto no desde la academia su extracción social y su condición de judío le impedían acceder a un puesto de profesor en la academia alemana y ese nunca fue su destino sino más bien el de alguien que participa en los conflictos laborales extraordinariamente intensos y extraordinariamente violentos de la Alemania de Weimar como alguien que tiene su propio despacho privado y que es asesor de los grandes sindicatos alemanes entonces de entrada ya digo por mostrar o más bien mi intención no es tanto dibujar una figura relativamente compacta de Neumann sino más bien hacer alusión a los problemas a los cuales se enfrenta Neumann y entiendo que lo fundamental no es tanto Neumann mismo o no es tanto la pretensión de convertirse en especialista en Neumann yo no recomendaría nadie que hiciera algo semejante sino más bien que intentara comprender los problemas que son verdaderamente cruciales relativos sobre todo a la dimensión del estado social y de la forma en la cual se articula con las disposiciones sociales y con las tradiciones laborales intentar pensar la problematicidad de la cosa como tal porque creo que es una problematicidad de la cual simplemente no nos podemos desprender tampoco a día de hoy la articulación de esos elementos la convivencia ciertamente problemática ciertamente inestable de tradiciones y de exigencias de pensamiento no siempre fácilmente articulables entonces de entrada como ubicar las primeras posiciones de Neumann en el contexto de esa primera fase de la crisis europea que sería la fase inmediatamente posterior a la primera guerra mundial y a la manera en la cual ahí se reordena entre otras tantas cosas el lenguaje jurídico y el lenguaje constitucional de entrada se puede vincular a Neumann con el propio texto constitucional de Weimar con el texto de la constitución de Weimar del año 19 y con la valoración con la apreciación y con la defensa de la originalidad del texto constitucional de Weimar y de sus capacidades de transformación social la utilización del orden constitucional no en los términos de una protección de una determinada condición civil sino más bien el pensamiento del texto constitucional digamos y de las habilitaciones estatales que quedan garantizadas por el texto de Weimar entre otros para desarrollar una transformación social en sentido postcapitalista para pensar el texto constitucional como una disposición política de transformación social como alguien que por lo tanto valora defiende enfatiza la dimensión transformadora del texto constitucional mismo en algo que podríamos pensar o que creo que estamos obligados a pensar en continuidad con el nuevo constitucionalismo de los años 10 y 20 con las formas propias de un conjunto de textos constitucionales dentro de los cuales es necesario mencionar de entrada el texto de la constitución mexicana el texto valiosísimo de la constitución mexicana de los años 16 y 17 el texto de la primera constitución soviética obviamente un contexto que está determinando también todos los debates constituyentes en Alemania el problema de los consejos que no es solo un problema soviético naturalmente sino que es un problema también de las revoluciones sociales alemanas de las repúblicas de consejos alemanas por ejemplo la república de consejos de Baviera y otras y otras tentativas consejistas espartaquistas comunistas socialdemócratas en Alemania de que manera se articula políticamente la figura de los consejos obreros los consejos obreros los soviets posteriormente la constitución austríaca y finalmente la constitución republicana española del año 31 creo que el texto de Weimar es necesario pensarlo en relación con esos textos constitucionales de entreguerras de México la constitución de Querétaro del 16-17 la constitución soviética la declaración de derechos del pueblo trabajado y explotado en algún sentido también la constitución de Weimar es una respuesta digamos a la propuesta bolchevique y a la manera en la cual se articula ese nuevo lenguaje de los derechos la declaración de los derechos del pueblo trabajado y explotado sabéis que se caracteriza por no emplear la palabra derecho y sobre todo el problema de los consejos y a la articulación institucional de las nuevas formas de la democracia social y de la democracia económica como destacar aquellos elementos que no iban entiendo como bien representados en el orden de Weimar que yo digo yo entiendo que es adecuado abrir el foco a esos elementos a esos otros textos constitucionales no siempre adecuadamente recordados no siempre reconocidos en su naturaleza específica reconocer por ejemplo la inmensa importancia que tiene la constitución de Weimar en los debates constitucionales españoles en los debates constitucionales de la república española subrayaría algunos elementos de una manera un poco esquemática no siempre en la forma y con el mismo énfasis que plantea no iban pero bueno por hacer una imagen algo más concreta de ese conjunto de demandas constitucionales de entrada y conviene siempre recordarlo son textos que reconocen el sufragio universal es algo que no siempre se recuerda cuál es exactamente la genealogía la genealogía y la datación concreta de aquellos textos constitucionales que reconocen el derecho a un sufragio universal un sufragio no censitario un sufragio no masculino sino universal en sentido estricto cuando se dice sufragio universal es sufragio naturalmente masculino y femenino cualquier otra forma de plantearlo es equívoca por lo tanto democracia política en unos términos insisto nuevos nuevos para el lenguaje constitucional europeo las democracias liberales del siglo XIX no son democráticas no son democráticas sé que en esta casa se recuerda con cierta frecuencia pero nunca está de más pues volver a poner un clavo más en esa tabla volver a recordar que el liberalismo decimonónico es fuertemente antidemocrático fuertemente antidemocrático fuertemente censitario y en todo caso y en todo caso defensor del sufragio masculino insisto en condiciones extraordinariamente restringidas dentro de sistemas parlamentarios en los cuales además el parlamento está privado de algunas capacidades fundamentales como por ejemplo el nombramiento y la destitución del presidente en segundo lugar el reconocimiento de los así llamados derechos sociales de los derechos sociales podríamos discutir sobre esta denominación la constitución de Weimar como el conjunto de las otras constituciones que he mencionado reconoce no solo los así llamados derechos de libertad sino los derechos vinculados a la igualdad los derechos a la salud o a los medios de salud los derechos de la educación los derechos de la vivienda la protección de la maternidad la protección de la familia los seguros de desempleo los seguros de socorro en condiciones de precariedad o de vulnerabilidad todos aquellos derechos igualmente ausentes en los textos constitucionales previos que tienen que ver no tanto con una condición diríamos de limitación o de abstención estatal con respecto a las realidades sociales sino que tienen que ver con un compromiso positivo un compromiso afirmativo no tanto por lo tanto con una no decisión del Estado con una delimitación de aquello que el Estado en ningún caso puede no puede decidir sino más bien con aquello que el Estado está en todo caso obligado a decidir obligado a decidir aquello que el Estado no puede no decidir y aquello sobre lo cual el Estado no puede no decidir es el conjunto de las condiciones de subsistencia material y de subsistencia corporal de los ciudadanos o de los miembros de una república entonces los derechos sociales y soy consciente de que hablar de derechos sociales digamos es una fórmula ya tan desgastada ya tan desgastada que es que es difícil incluso acoger de nuevo su originalidad y su innovación podríamos llamarlos quizá desde otro punto de vista siempre es más poderoso derechos vinculados a la subsistencia corporal derechos del cuerpo derechos que necesariamente brotan de un conjunto de prácticas de solidaridad de dependencia de dependencia prácticas que tienen que ver con un vínculo más que con una limitación de las acciones de los poderes públicos pues de qué manera adquiere forma constitucional el conjunto de vínculos por los cuales los seres humanos se encuentran comprometidos con las necesidades ajenas de qué manera será una forma constitucional aquello que clásicamente constituía la primera parte de la eticidad en la filosofía del derecho hegeliana el sistema de las necesidades allí donde la sociedad civil moderna allí donde las necesidades constituyen un sistema eso no es cualquier cosa sino justamente una concepción bien poderosa de las necesidades como constituyendo un sistema entonces digamos derechos de la subsistencia corporal y derechos a la participación en el bien común o en los bienes comunes derecho a la participación en los bienes comunes que de nuevo es una gramática que no se puede encontrar pero no se puede arrastrar en los textos constitucionales del siglo XIX por algo que mencionaré a continuación en tercer lugar una cierta comprensión de la propiedad privada una cierta comprensión de la propiedad privada que queda relativizada y que queda condicionada condicionada al interés general de nuevo una formulación muy común en estos textos constitucionales la relativización del carácter inalienable de la propiedad privada en todos ellos la propiedad privada aparece como condicionada como condicionada a su utilidad pública o a su vinculación con el bien común célebremente en el caso de la constitución de Weimar en el artículo 153 la propiedad obliga la propiedad obliga por decirlo con el tristemente desaparecido Tony Domene ciertamente concepción fiduciaria de la propiedad privada concepción fiduciaria de la propiedad privada una propiedad que el principal cede a la gente para su gestión confianza que puede romperse en cualquier momento con la simple determinación del principal el principal que ha perdido la confianza en su agente concepción fiduciaria en términos de fideicomiso no tanto contractual sino más bien fideicomisaria de la propiedad privada y al mismo tiempo el desarrollo de formas concretas de expropiación de socialización de nacionalización de bienes privados no sólo la declaración digamos retórica de esta concepción social de la propiedad privada sino también el desarrollo de instrumentos concretos de nacionalización de socialización de empresas privadas por ejemplo que formaba parte en realidad no sólo de la gramática izquierdista del lenguaje izquierdista de la época nos sorprendería mucho leer el programa de nacionalizaciones por ejemplo del partido conservador alemán en los años 40 en los años 50 o incluso por ejemplo las políticas de fiscalidad de los gobiernos republicanos norteamericanos en los años 50 y 60 las tasas a las rentas superiores a los 200.000 euros que convertirían a cualquiera que las defendiera hoy en un izquierdista extraordinariamente peligroso extraordinariamente peligroso es un lenguaje que literalmente ha desaparecido ha desaparecido de nuestras formulaciones políticas y de nuestras ambiciones políticas actuales pero bueno el lenguaje de la nacionalización el lenguaje de la socialización diríamos un lenguaje que no es en absoluto privativo de la izquierda y finalmente diría porque es un elemento que también interesa de una manera particular a Neumann es el reconocimiento de los agentes sociales en el máximo nivel en el máximo nivel constitucional en particular el reconocimiento de los sindicatos de los sindicatos como agentes de negociación como agentes de gobierno de la empresa he sabido también que la Constitución de Baybar no hace mención a los partidos políticos no hace mención a los partidos políticos pero sí la hace a los sindicatos a los sindicatos al reconocimiento del derecho laboral ciertamente no al derecho de huelga la Constitución mexicana sí reconoce el derecho de huelga en el artículo 123 y de una manera bastante precisa siempre creo que es bueno si se trata de pensar las posiciones ante el Estado del derecho preguntarse a qué tipo de implícitos jurídicos responde la constitucionalización del derecho de huelga del derecho de huelga qué tipo de demanda y a qué tipo de genealogía de genealogía y a qué tipo de concepción del derecho corresponde la constitucionalización del derecho a no trabajar a no trabajar hacer valer como dice la Constitución de Querétaro los derechos del trabajo frente a los derechos del capital ya digo en la Constitución de Weimar no se encuentra reconocido el derecho de huelga pero sí aspectos fundamentales del derecho laboral y en particular la cuestión de los consejos en el artículo 165 en el último artículo de la Constitución de Weimar un artículo que se debe de una manera muy directa a Hugo Sinsheimer ya lo he mencionado antes es alguien que trabaja con Neumann uno de los constituyentes al cual se debe ese importantísimo artículo 165 el artículo final de la Constitución de Weimar que reconoce los consejos obreros en un doble nivel por una parte los consejos de fábrica que es el derecho de los trabajadores a gobernar la producción a gobernar la producción en términos democráticos en términos democráticos podríamos decir una constitucionalización una republicanización de la fábrica de la producción industrial realmente importantísima esta dimensión por lo que tiene que ver también con el problema soviético y en segundo lugar los consejos económicos los consejos económicos que están dispuestos en los distintos planos de la administración alemana el plano municipal el plano regional el plano del estado o del estado como elementos de conducción de la política económica insisto consejos de fábrica y consejos económicos consejos económicos y sociales el reconocimiento por lo tanto en el máximo nivel legal de la capacidad de los representantes de la clase trabajadora para gobernar la producción y para determinar los elementos fundamentales de la política económica bueno haciendo mención a estos elementos de lo que se podría amadizar que el Neumann no los presenta así ni los enfatiza diría que realmente el elemento que supraya más no es ni siquiera tanto el elemento de los derechos sociales sino más bien el elemento de la democracia económica entonces del problema de los consejos y de la manera en la cual una democracia genuina tiene que estar en condiciones de articular por una parte la democracia parlamentaria como el gobierno de la mayoría social que como todo socialdemócrata de los años 20 entiende que es la clase trabajadora que por la vía de la confesión del sufragio universal se estará en el marco para lograr transformaciones sociales bien profundas pero en todo caso definen el compromiso de Neumann y Weimar con el texto constitucional y subrayo estos aspectos ya digo no tanto por centrar mucho en los textos de Neumann sino más bien en el problema como tal si pensamos en esta cuestión democracia política democracia política en el proceso de implantación en la Europa del siglo XX no del siglo XIX articulada con la democracia económica con la democracia económica con lo que se llama en el lenguaje sindical y laboralista de la época la constitución económica la constitución económica subrayo esto no derechos del bienestar o no estados sociales en el sentido del bienestar y de la protección y de la asistencia estados sociales había habido en Alemania en el siglo XIX había habido en Alemania de una manera coetánea con la prohibición de los partidos socialistas con la prohibición de los sindicatos el estado asistencial no es lo mismo se puede reducir a la exigencia de una democracia económica no son tanto los derechos del bienestar cuanto los derechos a la participación y a una democracia en términos ampliados no solo democracia parlamentaria sino que es también democracia económica la idea de Neumann partiendo de este marco es que la constitución de Weimar habilita para una transformación social radical que el programa de la socialdemocracia ha de ser el llevar a cabo el conjunto de principios incluidos en la segunda parte de la constitución de Weimar en la segunda parte de la constitución de Weimar en particular en la sección quinta de la vida económica y porlongar a partir de la referencia a estos principios el legado de 1789 el legado de la ilustración pero de esta manera que me interesa tanto destacar bajo la concepción de la democracia de una manera que digamos que no admite la linealidad la linealidad o el progreso de la idea de la ilustración contra tantos relatos que se hacen del constitucionalismo europeo que se podría plantear como un progreso gradual digamos en la conquista y en la consolidación de determinados derechos o más aún con la idea tantas veces repetida de la afinidad entre el capitalismo y la democracia liberal capitalismo y la democracia liberal o el capitalismo y el lenguaje de los derechos fundamentales la revolución francesa es derrotada en termidor el lenguaje del derecho público europeo del siglo XIX no es una prolongación de la revolución francesa prescinde crucialmente de la referencia a los derechos fundamentales el constitucionalismo del XIX no es heredero de la revolución francesa ni es heredero de la idea de democracia los órdenes capitalistas del XIX podríamos entrar en muchos matices y lo podemos hacer después o discutirlo si viene al caso pero simplemente no resiste la confrontación con los hechos la idea de que la forma sobreestructural del capitalismo es la democracia los órdenes liberales son órdenes democráticos son órdenes que característicamente se apoyan en una idea insisto muy limitada de los poderes parlamentarios pero además también una limitación fortísima del sufragio de las condiciones de sufragio pero además de esto además de esto de que simplemente no resiste el contraste con los hechos la vinculación entre capitalismo y democracia liberal ni siquiera la idea de democracia liberal es fácilmente sostenible porque si alguien es liberal en el siglo XIX es por no ser demócrata es por no ser demócrata no precisamente por ser una variante del pensamiento democrático sino por no serlo por no serlo sino también por esto otro que creo que Neumann enfatiza convenientemente el orden liberal o los textos constitucionales del constitucionalismo liberal en la medida en la cual interrumpe en una cierta secuencia de la ilustración radical jacobina parten también del presupuesto de la separación entre el ámbito de lo social y el ámbito de lo civil el ámbito de lo privado y el ámbito de lo público entiéndase manifiestan esa resistencia a la constitucionalización del espacio del trabajo dentro de ese conjunto de principios constitucionales está obviamente que la fábrica no es un espacio constitucionalizable sino más bien el espacio de la libertad del despotés de la misma forma que el domus que el oicos que el espacio doméstico familiar la manera en la cual entiendo Neumann se produce una prolongación de 1789 o de 1793 podemos decir en el legado del laboralismo de los años 20 es justamente en la radicalización de la democracia política y de la democracia económica entonces en entender que es necesario es necesario cruzar las fronteras de la fábrica como es necesario cruzar las fronteras del domus de lo doméstico y que la economía política si quiere decir algo es precisamente la transgresión de esas fronteras y como entender no se trata tanto de una ampliación progresiva de los derechos sino más bien de un conjunto más violento de interrupciones de revoluciones y de contrarrevoluciones que es necesario pensar en estos términos conflictivos más que de pura continuidad de la misma forma no puede admitirse el relato en virtud del cual existe algo así como una prioridad de los derechos civiles sobre los derechos económicos sobre los derechos económicos que el valor fundamental del constitucionalismo ha de ser necesariamente el valor de la previsibilidad de la calculabilidad de la ley de la naturaleza abstentiva del Estado si se traza la historia de los movimientos populares de los movimientos de la clase trabajadora digamos en el siglo XVIII o en el siglo XIX lo que se apreciará es justamente que no hay posibilidad de deslindar de deslindar la exigencia de la legalidad la exigencia de la genialidad de la ley con respecto a las condiciones mismas de la escasez de la subsistencia del acceso a los bienes de la primera necesidad entonces que así se que así se reconstruye el legado de las luchas populares del siglo XVIII y del siglo XIX en el siglo XVIII centradas fundamentalmente en el problema de los precios y en particular de los precios del grano y de los precios del pan porque los seres humanos han vivido mucho tiempo comiendo pan y por lo tanto luchando por los precios del grano y exigiendo el acceso al pan al pan de buena calidad al pan de harina blanca todo esto que cuenta también muchísimo mejor que nadie Edward Thompson en ese libro extraordinario que es Costumbres en Común lo que encontrará es que las demandas populares luego en el siglo XIX es más bien una demanda y una serie de luchas igualmente complejas en torno a los salarios no tanto a los precios como en torno a los salarios lo que está en condiciones de reconstruir es más de un proceso que no es un proceso que esté exigiendo o que esté luchando fundamentalmente contra la arbitrariedad de los poderes públicos contra la arbitrariedad de la monarquía o algo semejante sino más bien que está exigiendo intervenciones 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 por ejemplo en la regulación de los precios básicos del grano intervenciones que tienen que ver con esto que decía antes del romper las fronteras de lo privado y lo público intervenciones en virtud de las cuales los reguladores puedan entrar en los graneros en los graneros privados para ver cuánto se está acaparando cuánto se está especulando con el grano todo eso que dice Thompson nos hemos acostumbrado tanto y esto ya es completamente elocuente hablar de las demandas populares como motines esto ya es completamente determinante ese punto de partida como sabéis de Thompson costumbres en común los motines de subsistencia los motines populares esto es realmente llamativo porque juega de nuevo esta vinculación de lo popular con lo irracional con lo incontrolable con la marea con la anegación con esto que responde más bien a disposiciones digamos no normativas sino más bien sino más bien basales irracionales etcétera pero los motines tenían que ver justamente con esto con la exigencia de una regulación con la exigencia diríamos de una entrada en el espacio de lo privado con aquello que si no hacían los reguladores del monarca lo hacía la propia población mujeres y hombres muy frecuentemente mujeres que conocían bien los los fraudes en la compra venta de grano en el peso etcétera entrar en los graneros para llevar el grano al mercado venderlo en el mercado y devolver el dinero a los propietarios del grano esto lo dice Thompson que tiene esto de motil tiene esto de motil no hay cosa más ordenada que esto devolverle al propietario los cestos en los cuales se habían llevado el grano me interesa establecerlo en relación con esto porque creo que es aquello en lo que está respirando también en una cierta tradición por la cual se viene a decir la demanda popular que en algún sentido también se puede cristalizar en textos constitucionales en otro nivel y con otra forma no tiene tanto que ver con la lucha contra la arbitrariedad estatal la lucha contra la arbitrariedad estatal es una lucha peculiarmente burguesa pero hay luchas que ya están en funcionamiento en la constitución o en la serie de constituciones de la revolución francesa que tienen que ver no tanto con una lucha a favor de la previsibilidad de la ley o de la calculabilidad de la ley o de la eliminación de la interferencia de los poderes absolutos sino que tiene que ver más bien con la institución de unas determinadas condiciones positivas de su vida subsistencia la lucha popular no se queda en la no intromisión del poder sino justamente una regulación como luego será la regulación de la jornada laboral y la regulación de los salarios por ahí diría el problema de Neumann también la medida en la cual él está utilizando el lenguaje del laboralismo de las luchas populares y lo entiende con una continuación de 1789 es esta particular articulación de democracia política y democracia económica y una determinada lectura de la Constitución de Weimar que no la lee como la puede leer un Kirchheimer por ejemplo pero Kirchheimer está mucho más próximo a Carl Schmitt claramente en los años 21 de lo que pueda estar jamás Neumann no lo lee como un texto atravesado por la indecisión sino en algún sentido orientado a una decisión muy clara hacia una transformación social la Constitución de Weimar es para Neumann un resultado de las luchas obreras de las luchas obreras del movimiento de la clase trabajadora y por lo tanto el programa de la socialdemocracia en algún sentido consiste en realizar aquello que está incluido en la segunda parte de la Constitución esto tiene que ver con algo que mencionaba antes la tensión entre el elemento democrático y el elemento del Estado de Derecho la idea de Neumann es esta la revolución jurídica en la que consiste el Reichstag hablamos fundamentalmente del entorno alemán tiene que ver con una determinada idea de libertad una determinada idea de libertad que lleva las huellas inevitablemente las huellas históricas de la lucha de la burguesía contra las burocracias feudales y que por lo tanto lleva la marca de esta exigencia de generalidad de la ley y de igualdad ante la ley del reconocimiento de la igualdad de los individuos la idea del Reichstag el reconocimiento de los derechos inalienables la separación de poderes el principio de legalidad es algo que constituye una revolución jurídica que sin embargo corresponde desarrollar en el sentido no tanto del reconocimiento de la igualdad de los sujetos ante la ley sino más bien de la producción real de la igualdad de la producción real de la igualdad en esta apreciación la idea del Estado de Derecho la idea de la previsibilidad la idea de la calculabilidad de la ley la idea de la no retroactividad de la ley etcétera no de la igualdad de los individuos ante la ley tiene que ser ampliada tiene que ser superada es el término ampliada exactamente en esos años tiene que ser superada hegelianamente tiene que ser elevada a un plan distinto levantada como se levanta un cadáver como se levanta una sesión pasada a un nivel distinto en la medida en la cual tiene efectividad política allí donde las clases populares son excluidas del espacio político entender la demanda del Reichstag como satisfaciendo las exigencias de libertad solo se puede entender allí donde el movimiento obrero no está organizado y carece de todo peso político en esas condiciones y hablando de una determinada subjetividad política en esas condiciones obviamente el reconocimiento de la igualdad ante la ley el reconocimiento de la libertad de empresa el reconocimiento del derecho de propiedad es emancipador es objetivamente emancipador naturalmente que lo es conceder a un individuo la libertad de comercio la libertad de empresa el derecho de propiedad privada frente a las burocracias feudales o frente a la densísima articulación jurídica de las formas del antiguo régimen por supuesto que es un avance en la libertad no podría ser de otra manera ahora bien en el momento en el cual se ha producido el ascenso de nuevas clases en el momento en el cual el ámbito del campo social el campo económico están constituidos de una manera distinta allí donde por ejemplo el ámbito de la producción se organiza en torno a grandes monopolios a grandes corporaciones industriales como las que se dan en Weimar la IGE Farben por ejemplo más de 100.000 trabajadores más de 100.000 trabajadores a la altura del año 30 las inmensas corporaciones que luego tienen tanta relación con el ascenso de los nuevos poderes políticos en condiciones de un mercado de trabajo monopolizado oligopólico conceder la libertad de negociación es no conceder ninguna libertad real esto es justamente en condiciones de monopolio concederle al trabajador la libertad de negociación de su contrato es no concederle ninguna libertad es más bien dejarlo en situación de indefensión ante las condiciones sociales esa igualdad o ese reconocimiento jurídico cambia su función aquí habría que vincular a Neumann con la idea de Karl Renner de la transformación funcional del derecho de la transformación funcional del derecho ese reconocimiento que tiene obviamente existe un valor emancipatorio para una determinada clase y en unas determinadas condiciones deja de tenerlo en condiciones transformadas la idea de Neumann aquí muy en relación con Sintzheimer es la producción de la igualdad la producción de la igualdad requiere en algunos casos la superación de las exigencias del reestad de la misma forma que el derecho de trabajo suspende la libertad de negociación contractual pues cuál es la forma jurídica del derecho laboral cuál es la forma jurídica del derecho laboral justamente la negación de la libertad podríamos decir lo que él no lo dice así el proteger al trabajador de su propia libertad de contrato el proteger al trabajador de su propia libertad de contratación el proteger al trabajador de aquello que en condiciones autónomas en condiciones liberadas digamos de este embriagamiento jurídico estaría dispuesto a contratar la forma en la cual estaría dispuesto a emplearse entonces el derecho laboral peculiarmente ya digo que no mantiene una relación directa profesional con el derecho del trabajo no el derecho del trabajo que es obra fundamental juristas socialdemócratas comunistas sobre todo de los constituyentes más vinculados al sindicalismo alemán y la socialdemocracia alemana es inseparable del movimiento sindical casi diría que sus líderes y sus representantes más significativos pertenecen al ámbito sindical más bien al ámbito político se trata de pensar esto cuál es la forma en la cual se articula el derecho al trabajo y cuál es la relación que mantiene con las figuras tradicionales de la libertad de contratación o la libertad privada creo que es un punto en el cual incide Neumann de una manera particular por lo tanto en este momento insisto que no se puede dar una imagen con paz pero en este momento uno de los nervios de la reflexión de Neumann es la contraposición entre la demanda democrática insisto en el doble plano demanda política y demanda económica con los principios del Reichstag con los principios del Estado de Derecho tal y como se había articulado en la tradición en la tradición alemana y por eso mismo subraya tanto en algunos textos del año 29 del año 30 la idea de que la constitución de Weimar no reconoce el carácter inalienable del derecho de propiedad no reconoce el valor de derechos prepolíticos prepolíticos que están condicionando la acción de los poderes públicos no es ese el lenguaje del texto constitucional de Weimar sino que en todo caso es una técnica de condicionamiento de esos derechos de esos derechos presuntamente inalienables digamos a exigencias vinculadas a la democracia al trabajo al bienestar a la participación en los bienes públicos es que realmente no quería no hablar mucho más por respecto a mi compañero Marco y por respecto a los tipos fijados voy a decir un par de indicaciones sobre algo de lo que pasa aquí y sobre algunos de los problemas que comparecen en este punto exigencia diríamos de democracia en estos términos y vuelvo a decir que es seguramente una resonancia que no se puede proyectar ni al siglo XIX siglo XIX es decir democracia en muchos oídos sería algo muy semejante a decir terror a decir terror como también subrayaba tanto Domène que el gobierno de los pobres y dar gobierno a los pobres es poner en riesgo la propiedad privada naturalmente por lo tanto una resonancia distinta a la democracia en esa articulación por la cual los consejos sobre esto es importante pero ya no me detengo mucho en esto los consejos sobre esto no son órganos políticos la decisión política sigue estando en el parlamento sigue estando en el parlamento no son digamos según el modelo soviético órganos inmediatamente políticos sino que más bien se trata de pensar esa articulación cuál es la condición de esta crisis en la cual piensa Neumann y que condiciona también sus reflexiones posteriores en esa vinculación esa fidelidad a Weimann que es claramente la fidelidad de Neumann hasta el final Kirchheimer es infinitamente más crítico que Neumann con Weimar con el texto constitucional Kirchheimer ha escrito su tesis con Karl Schmitt en esta fidelidad al ideario democrático republicano de Weimar el problema que encuentra Neumann que luego comenta algo en el Demoth en su gran obra del año 42 es justamente que esas condiciones de la democracia republicana alemana encuentran obstáculos prácticamente insalvables tanto en la propia disposición de los órganos estatales de la República de Weimar como en la realidad económica y social muy brevemente en particular por la disposición contra revolucionaria contra revolucionaria de muchos de los órganos de la República de Weimar muy en particular del poder judicial esto es muy comentado y seguramente una de las partes más conocidas del análisis de Neumann dentro de ese diario democrático ocurre que la propia estructura estatal juega al juego de la contra revolución que el poder judicial que tiene además derecho de revisión de las leyes justamente por eso la constitución española no lo reconoce así no lo reconoce así o más bien o más bien instituye la constitución del 31 me refiero la constitución del 31 instituye un control de garantías que es más bien político no jurídico no técnico seguramente en relación o por la sensibilidad de Luis Jiménez de Asúa a la experiencia alemana y a la manera en la cual el poder judicial alemán durante Weimar opera como un elemento de bloqueo de las conquistas laborales de las conquistas políticas de las conquistas democráticas casi constituyéndose un órgano legislativo genuinamente digamos el bloqueo por parte del poder judicial tradición de la de la magistratura guillermina etcétera por otra parte el vaciamiento progresivo del poder del parlamento en beneficio del ejecutivo en beneficio de la burocracia estatal y en tercer lugar el avance de la economía de monopolios o del capitalismo de monopolios insisto de inmensas corporaciones que están en condición de subvertir pues el celebérrimo principio de Hox según el cual el poder del estado es un poder que no admite en comparación con ninguno otro sobre la tierra en las condiciones de la sociedad civil que ya no es la sociedad de individuos competitivos sino más bien de grandes corporaciones ocurre que hay poderes privados que están en condición de competir con el poder del estado para la determinación del bien común y que justamente establecen líneas de negociación con el estado que pueden superar que pueden eludir la generalidad de la ley y convertirse más bien en negociaciones son tratos de carácter excepcional entonces diría un reconocimiento del bloqueo de los límites o de los obstáculos que encuentra la revolución la revolución la contra revolución dispuesta contra ese orden y en ese marco diría que es en el cual se muestra la tragedia misma de la posición de Neumann la tragedia de quien confía hasta el final en un orden cuyos pilares son el parlamento el parlamento y el movimiento obrero el parlamento y el movimiento obrero innecesariamente tiene que captar los procesos obviamente muy complejos por los cuales el parlamento se vacía de poder real o desplaza su poder real a otras instancias y por otra parte las condiciones sociales en las cuales la hiperinflación y el desempleo masivo resta militancia erosiona los patrones de la solidaridad laboral el pesonismo del movimiento sindical en los últimos años de Weimar y articulan los límites por subrayar y por intentar basar este problema de la posición de Neumann en estos términos que yo diría la incapacidad de Neumann para modificar en lo fundamental sus implícitos esto es para mantener insisto trágicamente hasta el final una mirada que es fundamentalmente legalista y económica pero que parece que carece de los recursos políticos para pensar la forma en la cual hubiera sido posible la constitución de una hegemonía política distinta con liderazgo socialdemocrático pero no necesariamente la constitución de un demos la constitución de aquel tipo de administración alemana que se pudiera prevenir contra estos límites o contra estas formas de obstaculizar las demandas democráticas mantenerse permanentemente fiel yo diría a una cierta disposición esmitiana de la comprensión de la democracia muy vinculada a los términos de la clase una lectura de la idea esmitiana de la homogeneidad en términos de clase de homogeneidad y clase entender la constitución de Weimar como una vía de ascenso y de consolidación de la clase trabajadora como tal y una cierta dificultad para manejar desde la propia tradición socialista un lenguaje constitucional adecuado a estas condiciones se puede decir casi como un elemento sintomático de la época que el problema de la socialdemocracia en alguna medida fuerte consistió en la carencia de juristas que no había juristas socialdemócratas que los propios constituyentes socialdemócratas no eran constitucionalistas eran profesores de derecho administrativo o derecho penal pero que no había una tradición dentro del pensamiento marxista dentro del pensamiento marxista dentro del movimiento obrero una tradición constitucionalista o de reflexión sobre el yus público y entiendo que también la forma de la cual Neumann encuentra su propio límite y su propia tragedia en Weimar tiene que ver con esto con la hegemonía de la mirada económica y legalista sobre la mirada específicamente política de la constitución del pueblo de la constitución del demos en aquellas condiciones tan cambiantes entonces como ahora sí que quiero terminar solo voy a hacer una mención a lo que es claramente el texto más reconocido de Neumann pero ahora ya sí muy telegráficamente además creo que es un texto más conocido que es ya digo si en Weimar el eje de la reflexión de Neumann es el nuevo constitucionalismo y las tensiones entre el principio democrático y el principio restatlich podríamos decir después del exilio tiene que exiliarse en el año 33 su despacho es asaltar naturalmente en el año 33 él tiene que abandonar Alemania y va a trabajar en Londres con Harold Lasky con Mannheim en la redacción de su segunda tesis doctoral obviamente el problema después en el exilio y ya en contacto con la teoría crítica es el problema de la estructura jurídica y constitucional no jurídica jurídica y económica del nacionalsocialismo muy esquemáticamente en estos términos para mostrar insisto el exilio y las condiciones finales de Neumann en Weimar son condiciones de un profundo desencanto sobre la idea del reystat sobre la idea de que la socialdemocracia se traicionó a sí misma mantenéndose demasiado fiel a los principios legales burgueses es un lenguaje muy común la idea de que la socialdemocracia eligió el peor momento para mirarse con la burguesía con los instrumentos de la burguesía en el momento en el que se estaban derrumbando con el parlamentarismo y con la división de poderes ahí donde el parlamentarismo y la división de poderes estaban vaciando y estaban sirviendo elementos contrarrevolucionarios la apreciación del principio del Estado de Derecho es diferente en el exilio es distinta es el reconocimiento por una parte del contenido ético del Estado de Derecho no entenderlo exclusivamente como un modelo de encubrimiento o de exclusión de agentes sociales sino más bien como algo que tiene un contenido ético insoslayable y sobre todo trazar la pregunta en torno a cuál es la relación del nacionalsocialismo con la idea con la idea de Estado y ahí se produce el célebre o el conocido debate entre las posiciones de Polo y la propia posición de Neumann en torno al capitalismo de Estado y el diagnóstico de Polo sobre las configuraciones estatales contemporáneas como una suerte de capitalismo de Estado de articulación diríamos de la lógica de la estatalidad y de la lógica de los grandes conglomerados industriales y ahí la idea de Neumann ya expresada muy sintéticamente sería esta no es sólo ya que el orden nacionalsocialista tuviera que revertir en el doble plano de la democracia política y de la democracia económica los avances los avances democráticos y políticos del siglo XX no sólo ya que la contrarrevolución nacionalsocialista fuera una contrarrevolución dirigida directamente contra la democracia política y contra la democracia sindical de una manera fundamental como por otra parte la condición neoliberal es una destrucción del doble plano de la democracia política y de la democracia económica pero no no entraremos en eso sino que la propia demanda del capitalismo de monopólicos tenía que llevar al nacionalsocialismo no sólo a traicionar la democracia política y la democracia económica sino la misma revolución jurídica moderna la misma figura del debiletán la fortaleza del diagnóstico de Neumann digamos la evolución del capitalismo como capitalismo de monopolios no sólo agrede las conquistas democráticas de comienzos del XX sino que erosiona y destruye la forma estatal misma la forma estatal misma es decir tiene que limitar tiene que destruir los principios de la monopolización del poder de la monopolización del poder tiene que generar una forma estatal digamoslo así una forma estatal que sea más flexible que esté adaptada para las formas de intervención social que requiere el capitalismo de las corporaciones tiene que destruir la cadena la jerarquía legal la jerarquía administrativa tiene que diseminar los centros de poder el nacionalsocialismo no es siquiera un leviatán no es siquiera un leviatán es un behemoth es la contrafigula del leviatán es una diseminación de los centros de poder muy interesante ¿no? en virtud de la cual se habilita a distintos órdenes a la burocracia al partido a las juventudes nacionalsocialistas a los líderes de las cámaras de comercio de las empresas locales a tener sus propios aparatos penales su propia capacidad de dar la muerte de ninguna manera centralizada en el Estado y no se puede encontrar la cadena de mando que conduce de la jerarquía administrativa los campos de concentración no hay tal cadena de mando no hay tal cadena de mando y no se puede pensar si no en relación también con los órdenes ¿no? de las grandes corporaciones para decir esto creo que es una idea importante que se puede seguir ¿no? la misma evolución del capitalismo es una evolución en la cual el Estado para seguir cumpliendo su función para seguir cumpliendo su función la función de garantizar las formas de la acumulación tiene que perder su forma esta es la idea de mando que creo que es realmente la idea que tiene tanta capacidad de interpelar también al presente para cumplir su función el Estado tiene que perder su forma no mantenerse fiel a su forma de nuevo rompemos el relato por el cual hay una vinculación estructural entre capitalismo y estatalidad cosas parecidas desde luego no la hay con la democracia pero ocurre que tiene que darse formas por ejemplo de privilegio del poder ejecutivo o de laboratorios bien interesantes en el nacionalsocialismo que tendemos a olvidarlos naturalmente bien interesantes de formas de partenariado entre lo público y lo privado muy característicos de la orden nacionalsocialista las vigilancias o las articulaciones digamos entre las cámaras de comercio los grandes poderes privados y los poderes estatales entonces por ahí iría la reflexión de Neumann yo digo en relación con Polo el diagnóstico de Polo también creo que se puede apreciar en otra dimensión pero bueno no me detengo bien esto pero que he hablado demasiado me disculpo por ello y os agradezco como siempre la escucha aplausos 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 Gracias.